Ese empujón fue el inicio de mi destino. ¿Quién era ella? Quería saber lo todo de esa mujer de belleza y nausita. Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque te destina Margarita, ahora no lo ves, pero usted y yo nos vamos a casar. Por fin se comprometerá con el señor Mr. White. No soy dueña de mi destino. Todos lo somos. Yo la veo a usted. Y yo decido elegir mi destino. Papá, eso no es lo que yo quiero. No, ¿cómo que no se puede? Tenga palabra. Se va a asociar el vestido de barro. Margarita. Yo me llamo cumbia. No, 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 no. Me llamo cumbia. Gracias.